Extremo a extremo. Si no tengo tu amor. Y a donde vayas, ten presente. Que mientras tenga vida, no te olvidaré. Sabes que aquí te esperaré. Aunque hoy yo sienta que... Moriré, si no tengo tu amor. Moriré, si no tengo tu amor. Si no tengo tu amor. Moriré, 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 si no tengo tu amor. Si te pierdas siento aquel, moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas tu placer Y mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vayas siendo aquel Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor 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 Hoy no puedo respirar al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré 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 No nada sirve seguirte amando, no nada sirve cuando lloré Estás del precio que estoy pagando Aunque sé que tú te irás y que tu bendita te tendrás Le pido a Dios que está acá en el cielo Y a donde vayas te empecé Y mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siento que Moriré Si no tengo dolor Moriré Si no tengo dolor Si no tengo dolor Si no tengo dolor Si no tengo dolor Si no tengo dolor